Y bueno, pues este miércoles los funcionarios de la ciudad de Taft y el Departamento de Bomberos Voluntarios se reunirán para hablar sobre un tema que está causando controversia. Y es que la ciudad quiere crear una plaza de jefe de bomberos de tiempo completo para supervisar las tareas de los bomberos voluntarios. Sin embargo, el Departamento de Bomberos y Rescatistas Voluntarios de Taft se oponen a esta idea. Scott Patton, el capitán del Departamento de Bomberos Voluntarios, dice que ellos ya cuentan con un jefe de bomberos voluntario calificado que se reporta con la ciudad. Patton cree que la ciudad solo está tratando de obtener control. Como contratamos a las personas, como los elegimos, eso es nuestra entidad y sentimos que ellos no tienen que ser parte de esto. Hoy también hablamos con el gerente de la ciudad de Interino, quien dijo que solo quiere que el Departamento de Bomberos tenga rendición de cuentas. ¡Gracias!